Todo eso ya lo tiene en su poder directamente la Fiscalía. El primer paso y lo que más nos preocupa ahorita es poder detener a la persona que fue responsable porque es claro que en el video se ve una persona responsable que es el que se mete y es el que está robando el interior. En los videos se observa una unidad que está por la zona, por ahí cerca de la zona y que bueno nosotros al final de cuentas ustedes conocen que siempre vamos a darle toda la transparencia.